Y Suecia denegó la propuesta ecuatoriana de interrogar a Julian Assange en la embajada de Londres. El portal de Wikileaks, fundado por el australiano, declaró que esta decisión no tiene ninguna explicación sólida. El trámite entre Quito y Estocolmo sobre este asunto fue anunciado por el canciller ecuatoriano tras una entrevista que tuvo con la madre de Julian Assange, quien llegó al país suramericano para tratar la situación de su hijo. Ricardo Patiño explicó que Ecuador realizó la solicitud para hacer todo lo posible en lo que se refiere a la protección de la vida de Assange. Anteriormente, la madre denunció que su hijo, que se encuentra en la embajada de Ecuador en Londres, al ser posiblemente extraditado a los Estados Unidos, puede correr el riesgo de recibir la pena de muerte. Hay opiniones de que al negarse a interrogar a Assange en territorio británico, Suecia estaría actuando bajo los intereses de la Casa Blanca. Hay que tener en cuenta que toda la raíz del problema es la acusación que mantiene Suecia contra Sange, contra unos delitos bastante polémicos, pero que se intuye podría ser una excusa para posteriormente, una vez en terreno sueco, poderlo extradictar a Estados Unidos con otros cargos derivados de Wikileaks. Por lo tanto, Suecia en todo esto está delante de una jugada que se le está complicando y en la que se siente bastante incómoda. Por lo tanto, evidentemente, intentará atajar el problema y colaborar lo mínimo. Está claro que, bueno, con todo esto lo que se está haciendo es forzar, como hemos comentado, una extradición a Estados Unidos de Assange, que es realmente lo que parece ser pretender Estados Unidos. Suecia también es conocida por ser activa colaboradora en derechos de autor con Estados Unidos, como se demostró en el fraudulento caso de Pirate Bay, el cual acabó ante una situación bastante también comprometida para el gobierno sueco. Por lo tanto, no es ninguna novedad y no es ninguna sorpresa el decir que en todo esto lo más probable es que es una intermediación de un país externo a Suecia. Gracias.